Carmen Alcaide, la famosa colaboradora y actual miembro del equipo de tertulianos de Salva Mediario se encuentra viviendo un momento de lo más delicado en la actualidad debido a su situación profesional. Tras más de dos décadas en la misma profesión, Carmen Alcaide contaba durante la pasada tarde de Salva Mediario el mal momento que vive en la actualidad con sus dos hijos menores. Casada desde hace varios años Carmen Alcaide tiene su domicilio en Valencia sin embargo todos sus compromisos profesionales se encuentran en la capital madrileña y debido a esto, la colaboradora de Salva me apenas ve a sus hijos. Revela los problemas que tiene con sus hijos en Salva Mediario. Visiblemente afectada por la situación, Carmen Alcaide ha asegurado que hay días de la semana que ni siquiera puede hablar con sus hijos debido a sus numerosos compromisos laborales en Madrid. Y de hecho tampoco los ve durante días, algo que hace que sus hijos no estén del todo felices. Pese a que Carmen Alcaide recibe el apoyo incondicional de su marido quien asegura que sus hijos están bien y no les ocurre nada, lo cierto es que la colaboradora no pasa por un buen momento debido al largo tiempo que se encuentra separada de ellos. La tertuliana admitía que llevaba cuatro meses residiendo en Madrid hasta que se pudo llevar a sus hijos desde Valencia pero ahora, vuelven a vivir alejados, y aseguraba que su vida tiene un gran lío. El distanciamiento familiar que vive Carmen Alcaide motivado por su trabajo. Por otro lado, Carmen afirmaba que en más de una ocasión ha estado durante varios días sin poder hablar con sus hijos debido a la carga de trabajo que tenía y cuando les llamaba desde Madrid, ellos estaban tristes, y eso ella no lo quería ya que la marcha del cole quiere que sea buena para ellos. Una vida a caballo entre dos ciudades que no está siendo nada fácil para la colaboradora debido al distanciamiento familiar que sufre de sus seres queridos y más concretamente de sus dos descendientes. Las redes arremeten contra Carmen Alcaide por hablar de sus hijos en televisión. Una confesión sobre la maternidad que no ha pasado inadvertida en redes sociales donde han sido muchos los que se han pronunciado al respecto. Así aseguraban algunos en Twitter sobre Carmen Alcaide quédate en tu casa y deja de vender tus miserias en Telecinco. Mientras que otros han arremetido contra ella comparándola incluso con Rocío Carrasco y la nula relación que tiene con sus hijos en la actualidad. Otros de los internautas afirmaban, y lo cuenta en Salvame, vaya madre tiene que ser que no habla con sus hijos pero sí en un programa basura. En definitiva, todo indica que Carmen Alcaide se ha sumado al elenco de colaboradores de Salvame que hablan sobre su vida privada y más concretamente de sus hijos. Siempre ajena a las polémicas familiares, Alcaide habría accedido a los circos de los colaboradores de Salvame diario. Gracias por ver el video.